Chicos si quieren juegos y tarjetas prepago les recomiendo en Neva.com Ahoritita mismo están con una excelente promoción Si van al link de la descripción podrán acceder a la misma Pueden ver hay múltiples juegos a menos de 10 dólares Es una página muy recomendada Eso si tienen que asegurarse de comprar en su región Tienen que asegurarse que vayan a su región Estén en la moneda adecuada Hay múltiples formas de adquirir los juegos Formas locales inclusive en algunos países México, Colombia, etc Entonces vayan chequenlo el link de la descripción Hey chicos mi nombre es Ken Sean bienvenidos a un nuevísimo Super Game Show Como les había prometido quiero hablarles de las reseñas De las nuevas consolas Quiero hablarles de lo que ha sido también Algunas reseñas de Miles Morales El nuevo juego de Playstation 5 Y también Playstation 4 Para todo eso empecemos Comencemos hablando del Xbox Series X Tenemos aquí la reseña de IGN Entonces IGN básicamente ha dicho Número uno es un sistema muy elegante Algo que me ha parecido muy interesante Es que puedes transferir los juegos Dentro de tu propia red local a través del internet Nuevamente la consola es bonita Es minimalista Casi completamente inaudible Según IGN se oye muy muy poco La interfaz es completamente igual Al del Xbox One Así que no es que es una nueva experiencia En ese aspecto Con estas nuevas consolas Es conjetura de IGN Suponer que la mayor potencia del Series X Les permitirá tener alguna ventaja En juegos multiplataformas Si bien nuevamente es solo conjetura de ellos Porque no es que realmente citaron Ejemplos particulares Ahora Aparte de ello Algunos juegos según IGN Algunos juegos en el Series X Si corren a 120 FPS 120 cuadros por segundo Pero eso viene al costo De menor resolución En algunos de ellos Entonces La preferencia es 4K 60 frames Ese parece que va a ser norma Tiempos de carga Como ya se había anticipado Son extraordinariamente cortos Especialmente en juegos de actual generación Y en el almacenamiento Esto vale la pena Mucho destacar Ya conocemos el almacenamiento Usable De estas nuevas consolas Porque nuevamente Una cosa es lo que te dice Que viene ahí Y otra cosa es lo que realmente puedes usar Porque obviamente Tienes que ocupar espacio En la unidad de almacenamiento Para el sistema operativo Entre otras cosas Entonces Series X Va a tener 802 GB Series S Tendrá 364 GB 364 IGN describe Como que es algo Claustrofóbico De hecho En brevemente Lo que opinan del Series S Es que es un sistema Pequeño, compacto Muy silencioso Tiene muchas de las características De el Xbox Series X Como los tiempos de carga Cortos en juegos de Xbox One La consola se prende rapidísimo Es silenciosa Tiene el Quick Resume Pero Pero, pero, pero Muchos juegos vienen a menores resoluciones De hecho Ni siquiera tienen la cantidad de frames Que uno espera Microsoft prometió 1440p Y 120 frames por segundo Bloomberg Nos da clara que Por ejemplo Assassin's Creed Valhalla Va a 60 frames por segundo En el Series X Lo cual es chévere Pero en el Series S Va a 30 frames por segundo Lo cual es lo mismo Que el Playstation 4 Y el Xbox One Bueno En fin Veremos que termina pasando Con el Series S El El veredicto De IGN Es Puede ser un sistema Acompañante Si es que tienes un Play 5 Por ejemplo Que es justamente La estrategia Que Microsoft Tiene Que sea una versión Económica Si es que quieres Tener una segunda consola Y ya tienes un Play 5 Asimismo También Según IGN El Series S Es una versión Que vale la pena Si quizás tienes un hijo Si quizás tienes un hermanito Y quieres hacer que juegue algo Pues es una versión Muy muy adecuada Pero si es que quieres realmente Gaming Next Gen Dado que muchos juegos Van a requerir Más potencia Y toda la cosa El Series X Es el camino a ir Definitivamente Al menos es la opinión De IGN Ahora También se lavó enormemente El Quick Resume Y se criticó El pobre catálogo De salida Así que bueno Eso es algo que ya Se veía venir Ya esas críticas Eran altísimas Sobre el catálogo De salida Entonces bueno El control También se criticó Por parte de IGN Y básicamente Lo que comentan es No se siente Como una experiencia Next Gen Porque básicamente No trae nada nuevo Es exactamente Lo mismo Del Xbox One Entonces salvo El botón El D-Path El botón para capturar Video El D-Path La cruceta Que ahora es diferente No, está chévere Pero no dicen No es como Tener el DualSense En manos Que DualSense Si se siente Como una experiencia Next Gen Porque Sony Se esmeró en poner Muchas cosas nuevas Si bien sobre el DualSense Ya hablaremos después Pasando a lo que fue La reseña de Bloomberg Entonces Bloomberg Básicamente Nos da la opinión Muy similar A lo que es la de IGN Con algunas cosas Adicionales Como por ejemplo Ellos dicen Si No tiene muchos exclusivos De salida Pero el Game Pass Compensa gran parte De eso Así como también El futuro Lo luce brillante Porque Microsoft Ha adquirido muchos estudios Incluyendo Bethesda La empresa Bethesda Aparte de eso Tenemos la opinión De lo que viene a ser Boom Windows Central Que comentan Que tiene una gran potencia Refrigeración Se alaba El Game Pass El Quick Resume Pero también Se dice Que es un catálogo Pobre Entonces En ese aspecto Bueno No está mal El Series X Entonces en definitiva Todo el mundo dice Es una gran bestia Interesante Pero Al menos por ahora No hay tantos juegos Next Gen Para ver Como esa potencia Va a terminar siendo Aprovechada Pero de todas formas Si quieren chequear Más reseñas Por su cuenta Metacritic Tiene ahí compiladas Pues múltiples Múltiples reseñas De múltiples medios Que pueden ir y leer Ojo No se queden con las Calificaciones Que esto si me parece Como que No puedes evaluar Bueno Puedes evaluar el hardware Con una calificación Pero al final del día Aunque el hardware Aunque el hardware No sea tan Buenísimo Puede compensarse Eso muchísimo En los juegos O a la inversa Puede tener un gran sistema En tecnología Que en juegos No sea tan bien aprovechado Ahora Pasamos a hablar De Playstation 5 Tenemos aquí Lo que es la reseña De Diverge Entonces Diverge Nos ha comentado Ok Playstation 5 En definitiva Es grande Es grande Es ancha Es masiva Es venosa Así es No tengo idea De que estamos hablando Pero bueno Aparte de eso Dicen que el diseño Sin embargo Si es bonito Al menos a esta persona Si le ha gustado Lo cual Ya he comentado antes Es subjetivo También se alabó Otras cosas Como los tiempos de carga Muy menores A los del Playstation 4 Pro En juegos obviamente Retrocompatibles Pueden ver Inclusive ahí La comparativa Que se hace De múltiples títulos Lo cual es una Maravilla Ahora La retrocompatibilidad Es un tema complejo Porque dicen Algunos juegos Están parchados Por la propia Sony Para Inclusive correr En mejor resolución Más frames Menores tiempos De carga Etc Buenazo Pero Hay otros juegos Que no están parchados Y de esos juegos Lo único que podrías esperar Es que tenga Mayor cantidad De frames Quizás un poco Menores tiempos De carga Pero Hasta ahí De hecho Algunos juegos Podrían aprovechar La potencia De la nueva consola Y mejorar O doblar Su cantidad De cuadros Por segundo Pero al igual Que en el Series X Algunos juegos Retrocompatibles Están Bloqueados A 30 frames Por segundo El desarrollador Nos bloqueó ahí Entonces Salvo que el desarrollador Saque un parche Que les permita Pues Subir a 60 Eso no va a ocurrir Pero bueno También se comentaron Cosas Sobre el control Un poco más grande Que el del DualShock 4 Pero es ergonómico Es una gran experiencia Los gatillos adaptivos Son una locura La retroalimentación Áptica Es una maravilla Y esta persona Dio múltiples ejemplos De por qué le ha parecido Algo tan interesante Este tipo de temas Por ejemplo Él dice Estuve jugando X juego Que es Bueno no X juego Astros Playroom Y mientras estaba escalando Un personaje Los gatillos empezaron A vibrar Loquísimo O él dice Estaba caminando Y empezaron a caer gotas Sobre la Sobre una sombrilla Y empezaba a sentir Y eso en el control Como que gotitas Así Oh wow Lo caso Otros ejemplos Son muy muy variados Entonces Como Sony Ya había prometido Si tu personaje Está sobre hielo Está sobre arena Etcétera Vas a sentir diferente Entonces Lo que esta persona Alaba Es la creatividad Y las posibilidades En gaming Que abren Estas nuevas características De la retroalimentación Y los gatillos adaptativos Pero 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 Esta misma persona Comenta Esta maravillosa experiencia Que tuve con Astros Playroom No se reflejo En Miles Morales En Miles Morales Dicen Algunas partes del juego Como que si te quedas Como que Uh esto fue muy creativo Como le adaptaron Estas nuevas características De hardware Pero la mayor parte Del titulo Es como que Ok ni les presta atención Y ojo Que esta era Esta era justo La crítica que yo ponía Pero esta persona dice Espero que en el futuro Más juegos aprovechen De mejor forma Estas características Y como les había comentado antes O sea Si eres realista Creo que eso va a pasar Con más frecuencia De lo que quisiéramos Pero si eres optimista Quizás esto va a ser Aprovechado La nueva interfaz Es intuitiva Es novedosa Tiene unos tiempos de carga Loquísimos No La persona decía No se siente como que Estos fueran Realmente aplicaciones Porque todo carga De una forma tan rápida Es tan continuado Lo único que ellos decían Que se siente como aplicaciones Que se abren Y todo Etcétera Son los propios juegos O Las aplicaciones Como Netflix Disney Plus Hulu Etcétera Entonces fuera de ello La interfaz está muy bonita Hay múltiples tarjetas Donde tú puedes seleccionar X cosa Para acceder a partes Específicas del juego Y cumplir retos O algo así Lo que Sony había prometido No Los videos Para que tú puedas Este Ver tutoriales Si puedas avanzar En ciertas partes De títulos Si bien Algo que comentó Este Este medio Es que Que hubiese deseado Que el Playstation 5 Tenga algo como El Quick Resume No lo tiene No lo tiene Por desgracia Pero hubiese sido Chévere que lo haga Y finalmente comentó Sobre los crasheos Aparentemente El Playstation 5 Se le crasheó Un par de veces Pero en definitiva El Playstation 5 Es un gran Gran sistema Pues Metacritic Ha hecho una compilación De las reseñas No se queden con las calificaciones Realmente traten de leerlas Verlas Digital Foundry Hizo un muy interesante Análisis De la retrocompatibilidad En Playstation 5 Es un tema En el cual Sony estuvo Bastante callado Larguísimo tiempo Mientras en Xbox Ya conocíamos Múltiples cosas Sony recién levantó El embargo Entonces Digital Foundry En días pasados Dijo Va a ser una sorpresa Cuando hablemos De este tema La gente se va a llevar Una sorpresa Algunas personas Pensaron que iba a ser Una mala sorpresa Pero no Es una muy bonita Sorpresa Que se va a llevar La gente Porque El Playstation 5 Cumple lo que se espera La retrocompatibilidad Es fantástica Ahora Eso si Sony no se ha esmerado Tanto Dijo Digital Foundry Como Microsoft En el tema De hacer parches Para múltiples juegos Pero han hecho Lo esencial Para que Realmente esto sea Algo importante En la nueva consola Entonces dicen Múltiples juegos Como Pueden ver ahí Ghost of Tsushima God of War Etcétera Tienen parches Que les hacen correr Maravillosamente Algunos juegos Como The Last of Us 2 Aún no tienen parches Pero Eventualmente llegarán Entonces Será maravilloso Volver a probar Esos títulos En 60 frames Y toda la cosa Ahora Algunos juegos Retrocompatibles Como les había comentado Antes No están No están Parchados Por lo tanto El hardware El sistema Lo único que hace Es mejorar Lo que puede Que generalmente Son un poco Los tiempos de carga Y los cuadros Por segundo En el caso Del Playstation 5 Según Digital Foundry Ellos corren Las mejores versiones De juegos Retrocompatibles Si es que estamos Hablando de versiones De juegos De Xbox El Xbox One Base Y el Playstation 4 Base Porque el Playstation 4 Base Iba a 1080 Mientras que El Xbox One Base Los juegos Iban a 900p Entonces El Playstation 5 Aprovecha eso De tener las mejores Versiones de juegos Retro Y hacerles correr Mejor Ahora Habiendo dicho eso Nuevamente Si hay El caso Del Playstation 4 Pro Y el Xbox One X En donde Juegos de One X Iban a 4K Nativo Mientras que En el Playstation 4 Pro Iban a 1440p El Series X Tiene ahí Las mejores versiones Pero el Playstation 5 Las corre Mejor En algunos casos Sekiro En las nuevas consolas Va entre 50 y 60 frames Por segundo O sea Está como que variado Mientras que en el Playstation 5 Va a 60 estables Porque La versión de Playstation 4 Pro Justamente Iba a 1440p Es lo que ha comentado Digital Foundry Entonces Tiene ventajas El Playstation 5 Sobre el Series X En retrocompatibilidad Y tiene Desventajas Porque nuevamente Sony no se ha esmerado En sacar parches O en optimizar Juegos retro De hecho Ha habido comparativas De tiempos de carga Y mayormente El Xbox Series X Carga más rápidamente Juegos retro Sony ha logrado Algo maravilloso Con la consola En retrocompatibilidad Y recordarán ustedes Hace un par de días Había esto De que Sony prometió Que la gran mayoría De juegos Iban a ser retrocompatibles Luego Ubisoft Dijo No Estos juegos De Assassin's Creed No son retrocompatibles ¿En qué quedó? Bueno Digital Foundry Comprueba que Si son retrocompatibles Los juegos que Ubisoft Puso que no eran Si son Lo que pasa es que Si es que tú juegas Esos títulos El Playstation 5 Te arroja Una advertencia De que puede haber Algún tipo de problema El rato de correr Entonces Entonces Aparentemente Ubisoft Está yendo a lanzar Algún tipo de parche Para que esos juegos Corran sin ningún problema En el Playstation 5 Pero si son retrocompatibles Curiosamente Juegos como Muy populares Como Doom Eternal También según Digital Foundry Lanzan ese tipo De advertencias De que Bueno ok Esto es retrocompatible En el Playstation 5 Pero puede que haya Algún tipo de problema Pero en definitiva Ambas consolas Ofrecen Maravillas Ambas consolas Están muy bonitas Tienen sus puntos fuertes Sus puntos débiles Finalmente comentar Miles Morales Tiene ya aquí Su calificación En Metacritic Básicamente Las reseñas Le ponen como que Es una experiencia Muy bonita Bien narrada Excelente gameplay Pero Bastante más corto Que el juego De 2018 Entonces Es un juego De 8 a 10 horas En campaña Y pues Si tienes de ahí Las misiones Del mundo libre De la ciudad Que puedes ir Resolviendo Así que el gameplay Se extiende Más allá De esas 8 a 10 horas Sin embargo Es un juego Con notablemente Menos contenido Que el de 2018 Es algo que La verdad Se esperaba No se esperaba Que sea un título De ese mismo volumen Porque está saliendo Rapidísimo Chévere Eso sí Recomiendan Jueguenlo En el Playstation 5 Que vale la pena Se ve mucho Mucho mejor Opiniones de Al menos IGN Y bueno chicos Con ello vamos a concluir Este video Este Super King Show He decidido hablar De estos temas Déjenme saber Ustedes en los comentarios Que les han parecido Las reseñas Del Play 5 Las reseñas De los Xbox Series X y S Más morales Se acuerdan Su opinión Espero verla Allá abajo No se olviden De suscribir No se olviden De comentar Y nos vemos Conmigo En el siguiente Molina No se olviden No se olviden